Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal donde vas a aprender danza folclórica mexicana sobre todo. Soy la maestra Susy Ramírez y te doy la bienvenida. En esta ocasión, en esta clase, vamos a trabajar el zapateado de tres en sus variantes. Ahorita comenzaremos con el zapateado de tres en planta. Como su nombre lo dice, el zapateado consta de tres tiempos. Para empezar a trabajarlo, puedes empezarlo a trabajar desplazándolo a la derecha y a la izquierda de esta manera. Observa mis pies. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muy bien. La manera más fácil para poder aprenderlo es haciendo este desplazamiento. Pero una vez que ya lo tengas dominado, lo tienes que hacer en tu lugar. Como lo vas a observar en esta ocasión. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora, una recomendación que yo te hago es que utilices tu calzado especial de danza para que no te lastimes rodillas, espalda y cabeza. El golpeteo es muy leve, pero con el tacón especial que ocupamos para el folclor, como es de madera, tiene muy buen sonido. Entonces, para aprender otra vez el zapateado de tres en planta, vas a poder desplazarlo, ya sea a los lados, atrás, en frente, y observalo de qué manera lo puedes hacer. Vamos a aprender. Puedes hacerlo hacia atrás, de lado, de lado, bueno, pues esta es una de las variantes del zapateado de tres. Entonces, vamos ahora a comenzar con el zapateado de tres de planta, pero ahora girándolo. Uno, dos, tres. 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 Muy bien. Ahora, de esta manera. Y bueno, ahora vamos a hacerlo en forma más rápida. Bueno, ahora otra recomendación que te hago, y quiero que escuches el sonido del zapateado, es que en el primer desplante, es el golpe más fuerte. Hay un golpe fuerte y dos débiles. Escucha. Uno, 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 uno. Siempre el primer golpe, ya sea con derecha o con izquierda, es un poco más fuerte. Y los demás son sonidos débiles. Pues espero, te espero en el próximo video para que veamos los zapateados de tres en punta, en tacón, y en despunteadito en frente y despunteadito atrás. Gracias. Es que si los hago...